Es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones, en este caso ha sido el señor Rueda, daría igual que fuera el señor Moreno Bonilla y de pronto empiezan a especular y dicen no vamos a tolerar, oiga, es que eso no ha ocurrido y como eso no ha ocurrido no se puede hablar de tolerar, pero esto de hacer una política desde el Partido Popular de permanente enfrentamiento entre los territorios me parece que no nos conduce a nada bueno. Y ahí tenemos a María Jesús Montero negando a pleno pulmón la condonación de la deuda catalana. También para el tráfico y el tránsito de trenes entre las diferentes comunidades autónomas y por lo tanto ustedes lo que hacen es confundir a la ciudadanía a propósito. Y ahí tenemos a Raquel Sánchez, ministra de Industria, negando la cesión de rodalías, de cercanías en Cataluña, es decir, lo mismito, lo mismito que han pactado con Esquerra Republicana. Y venga, yo ya sé que se lo saben, pero vamos a, no hay dos sin tres, venga, ahora vamos a ver al gobierno en pleno negando la amnistía. Bueno, ya sé que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Y siempre preservando la Constitución. Es la Constitución, es la ley. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado que es el judicial. Es inconcebible una España sin Cataluña o una Cataluña sin España. Con nosotros España no corre peligro. Y lo saben los tres espectadores, es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Y que el presidente lo dijo claramente, no lo va a ver, referéndum. No va a haber condonación de la deuda, no va a haber cesión de rodalías y naturalmente faltaría más. Que va, hombre. Tampoco va a haber amnistía. Y la verdad es que con esta panda de trileros voy a estar bastante de acuerdo con la presidenta de la Comunidad de Madrid. El peligro real inminente es que España deje de existir. Creo que el verdadero peligro, el peligro real inminente es que España deje de existir como nación centenaria. No va a ser España si seguimos así, porque nos van a privar de nuestros derechos constitucionales, de los más esenciales, de partes de nuestro territorio, de la prosperidad, de la herencia de siglos, a manos de los que abiertamente quieren imponer un régimen totalitario, como así están alertando tantísimos jueces, fiscales y todos aquellos que conocen desde las entrañas el sistema judicial, la separación de poderes. ¿Tampoco es cierto que estos acuerdos vayan a resolver ningún tipo de convivencia? No. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que esto no se trata de convivencia, que se trata de sumisión. Así que tenemos a un presidente en funciones sumiso ante golpistas y terroristas, tenemos a un presidente de gobierno en posición oferente y a cuatro patas frente a un delincuente, que les recuerdo que se fugó de España metido en un maletero y a otro delincuente. Vamos, condenado a 13 años y no estoy equivocada por malversación de fondos y por sedición. Cierto es que el trilero de Sánchez pues ya le ha indultado, pero llama poderosamente la atención que de esta guisa, pretenda precisamente el mismo que se espatarra al son del himno nacional, el mismo que promete lealtad a la corona, mientras que de manera simultánea está negociando con los que van a romper España. precisamente con esta persona, con este ser y de esta guisa, pretenda seguir arruinando el país durante los próximos cuatro años. Pues cáiganse del guindo, porque esto no va de cuatro años, esto va de perpetuarse en el poder. Esto va de una dictadura cuyos efectos podríamos decir que ya los estamos notando, pero que agárrense los machos porque lo que está por venir es trágico, aunque muchos puedan considerarlo cómico. Les recuerdo que muchos se rieron antes en circunstancias y en países que jamás pensaron que podían tomar esa deriva. Pues España, caminito lamentablemente no de Jerez, sino de una república bananera del otro lado del charco. Bienvenidos, esto es El Mundo al Rojo. Y es que la cosita está para poca broma. En cualquier caso vamos a aprovechar, antes de que un comentario más o menos afortunado como el anterior, no le digan a una que se lo calle por censura. Así que de momento vamos a tirar hacia adelante. Así que durante las próximas dos horas, como es habitual en El Mundo al Rojo, les vamos a mantener perfectamente informados sobre todo lo que ha acontecido en el día de hoy, a contarle lo que muchos no les cuentan con el análisis magnífico, exquisito, de nuestro gran equipo de colaboradores. Hoy con nosotros, Daniel Lacalle, economista. Carlos Cuesta, periodista. Vicente Belvis, director de Noticias Ciudadanas. Lucio Muñoz, empresario y escritor. Juan de Dios Dávila. Juan de Dios Dávila, presidente de Vox Guipúzcoa. Fernando Fanego, abogado especialista en responsabilidad civil. Luis Cueto, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues con todos ellos, hoy vamos a arrancar este viernes, después de una semana un poco de infarto, ¿no, señores? ¿Cómo están, primero? Luis, un placer, como siempre. Igualmente, muchas gracias. Juan de Dios, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Fernando, un gusto, como siempre. Un placer, María José. Pues vamos a comenzar, si os parece y si les parece a nuestros telespectadores, con la primera noticia de hoy. Puigdemont exige nuevos compromisos sobre el relator y la amnistía y, en principio, dice que frustra el intento de Cerdán de cerrar ya el pacto. Y es que ha vuelto por segunda vez en lo que va de semana a Bruselas, ya lo saben, para reunirse con el prófugo de la justicia y líder de Junts, Carles Puigdemont. El secretario de organización del PSOE se encuentra en la capital comunitaria para tratar de cerrar la negociación con el expresidente catalán y que invistan a Pedro Sánchez antes de finalizar la próxima semana. A ver, no sé qué opináis. Algunos pensamos que, naturalmente, esto es un marear la perdiz, hacerse la interesante Puigdemont, pero vamos, que esto está cantado, ¿no? Bueno, yo creo que no solamente hacerse el interesante, sino que realmente están consiguiendo todo aquello por lo que ETA asesinó, que ahora el separatismo, el secesionismo catalán toma el relevo, están unidos, tanto ETA como el secesionismo catalán, y van a pedir, y están pidiendo precisamente de facto, todas aquellas condiciones que permitan de facto la ruptura de España. ¿Qué significa la ruptura de España? Aquí tenemos, en cualquier caso, el acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana de Cataluña para la segunda fase del proceso de diálogo, negociación y acuerdo. Y, naturalmente, os voy a comentar algunos puntos seguidamente. Creo que también es fundamental para seguir apuntando en este tema. Era título informativo, Juan de Dios. Perfectamente, esa es la clave, ¿no? Aquí está la clave. Eso es, ahí es donde están escritas las condiciones, que lo que va a suponer es la ruptura de España, que supone que ya no somos libres e iguales. Y digo que no somos iguales los españoles en las distintas provincias de España a las que vivimos, y se rompe, además, la justicia. Es decir, la separación de poderes, a partir de ahora, con la amnistía, va a suponer que los políticos están por encima de las leyes, por encima de la ley, y pueden hacer y deshacer a su antojo en función de los intereses políticos que ellos tengan. Que no es el bienestar y el bien común del españolito de a pie, es el suyo propio. Veo a Luis Cueto reflexivo, como es habitual en un hombre ponderado como él. Bueno, yo creo que lo grave aquí de esta escenificación es que se están peleando las futuras elecciones en Cataluña. Lo han dicho muchos comentaristas. Aquí se están peleando entre Junts y Esquerra Republicana a ver quién exige más. Porque donde se la juegan ellos, más allá de sacar del Estado todo lo que puedan, como es propio de todo independentista, es, digamos, su poder en Cataluña. Y donde están haciendo un pulso ante la opinión pública catalana es quién es más duro con el gobierno. A mí me parece, no estoy tan de acuerdo con, digamos, el nivel de riesgo al que lo lleva Juan de Dios. Yo creo que no existe el riesgo de la ruptura de España. Otra cosa es que estés más de acuerdo qué modelo de España se está... Juan de Dios lo dice la presidenta de la comunidad también. Y lo dicen muchos. Tampoco estoy de acuerdo con ella. Me parece que es una exageración decir que se está rompiendo España. Otra cosa, y muy respetable, es el modelo de España al que nos lleva esto no me gusta. Yo preferiría otro perfectamente legítimo. En todo caso, yo creo que más que estar por encima de la ley, es un uso de la ley, porque tendrá que haber una ley, y esa es la ley que votará el Parlamento. Yo creo que cruzan una línea roja con esto de la amnistía, sobre todo gratis, porque no se ve nada a cambio. Fuera de su investidura, nadie estamos viendo qué dan ellos para la convivencia futura, a cambio de mucho que se les está dando. Y eso es para mí lo más grave. Bueno, aquí tenemos algunos puntos que los vamos a ver. Fernando. Yo creo que hay una cosa que es clara. Es decir, que lo primero que se ha mancillado es el Poder Judicial. Y es uno de los basamentos que hay ahora mismo para cualquier Estado de Derecho como el que es el español. Es decir, que se basa directamente en un ordenamiento jurídico que se está vulnerando, pero de una manera literal y clara. Es decir, otra cosa es que se consiga. Es decir, otra cosa es que al final esa ley que está todavía por salir se consiga y se promulgue y entre en vigor. Que sería la ignominia de cualquier país que ha sido democrático a otro Estado, como tú bien decías, al que no se sabe dónde vamos a llegar. Vamos, si me permites, Fernando, a contactar con Daniel Lacalle, él es economista, y con él quiero compartir y también con los telespectadores lo que nos va a costar el trato de favor del Gobierno a Cataluña. A cada contribuyente, a usted y a cada uno de nosotros. Casi 900 euros. Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que estamos un poco horrorizados, un poco enfadados y un poco decepcionados. Bueno, normal, ¿no? Yo creo que cuando un gobierno o un partido se autodenomina progresista y que busca la igualdad, debería como mínimo sorprender el hecho de que el acuerdo que ha llegado lo que hace es incentivar la desigualdad, incentivar la irresponsabilidad, y por supuesto es profundamente regresivo, porque hace la mayor transferencia de riqueza de las comunidades pobres a una comunidad rica. Y esto nos va a costar muchísimo más dinero a todos los que están en comunidades autónomas, que están dentro del Fondo de Liquidez Autonómica, del FLA, eso es por supuesto, y luego además me imagino que en algún momento pues el Partido Nacionalista Vasco pensará, menudo arreglón hecho aquí, que los ciudadanos vascos, que no pertenece la comunidad vasca al Fondo de Liquidez Autonómica, jamás se apuntó, luego la Comunidad de Madrid, van a pagar muchísimo más, porque claro, esa deuda que, entre comillas, se le condona a la Generalitat de Cataluña, no desaparece, la pagamos todos los demás, y la pagamos entre todos, y la pagamos con más impuestos, la pagamos con más deuda, y por supuesto, vuelvo a repetir, es una transferencia masiva de riqueza de las comunidades pobres a una de las comunidades más ricas. 833 euros por cabeza, esto para empezar, porque naturalmente esa primera parte, es una primera parte de la condonación de la deuda, porque naturalmente después hay más quitas y hay más plazos, pero para que nos hagamos una idea, esto es a título individual, a título colectivo, Daniel Lacalle, más o menos podría representar todo el gasto en la sanidad pública de todo un año de la comunidad andaluza. Bueno, probablemente, se pueden hacer todo tipo de cálculos, en realidad no es eso, no es eso, ¿por qué? Porque la deuda de las comunidades autónomas está dentro de todos los pasivos en curso de las administraciones públicas y por lo tanto, pues no va a haber, o sea, no es que aumente la deuda en general, lo que pasa es que pagamos más por la deuda los que no estamos en Cataluña, le estamos literalmente subvencionando a los catalanes y efectivamente, pues todos esos cálculos que estáis haciendo, pues probablemente sean correctos. Para mí lo más importante no es ni siquiera eso, sino la evidencia de que por mantener al Partido Socialista en el gobierno, está dispuesto a firmar un acuerdo en el que se adopta completamente toda la narrativa del separatismo. Creo haber escuchado a una de las personas del debate decir sin nada, ha cambiado efectivamente sin absolutamente ninguna concesión por parte del separatismo en cuanto a sus exigencias. De hecho, en el momento en que se ha publicado el acuerdo, lo primero que ha hecho es que la República es la República en Cataluña, es decir, y ahora el referéndum. Por lo tanto, no ha habido ninguna negociación. Y suma y sigue, Daniel Lacalle, y suma y sigue, por supuesto, la parte económica es pecata minuta para verdaderamente el agravio a España y la situación en la que nos sitúa. Daniel Lacalle, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, muy buenas noches. Ahora vamos a darle un repaso a este acuerdo que tengo entre el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana, esa foto absolutamente miserable, en la que veíamos ayer al señor Junqueras y a Bolaños, que manda un narices de verdad que el señor Junqueras tenga la cara extraordinaria de decir que comparte más genes con los franceses que con los españoles y portugueses. Junqueras arranca una quita mayor que toda la deuda de Castilla, La Mancha, Asturias y Extremadura juntas. Sánchez rompe el sistema común de financiación y garantiza, además, a Cataluña la parte del león de las facturas, inversiones del Estado. El problema de todo esto es que efectivamente estamos ante un agravio comparativo porque también tengo que deciros que hay una verdadera rebelión de presidentes autonómicos del Partido Popular por el trato de favor a Cataluña, como no puede ser de otra manera. Aquí se va a montar la gorda. El trato de favor no es a Cataluña. El trato de favor es a separatistas, a nacionalistas y cuando Luis decía que no había o que consideraba que exagero al decir que estamos ante el peligro de ruptura de España, no lo digo yo. Lo dicen ellos. Es decir, son ellos los que han firmado el pacto con el Partido Socialista Obrero Español los que están pidiendo el referéndum por la independencia. ¿Lo pidan? No, 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 no. No es que lo pidan. Es que van a formar gobierno de España gente que está diciendo que trabaja para la destrucción de España. No lo digo yo, no exagero yo, lo dicen ellos. Entonces, la gravedad la... Hombre, el gobierno de España va a formar, lo va a formar... ¿Van a apoyar al gobierno de España a esta investidura? Claro, claro. Y entonces, pues se va a gobernar conforme a eso. Es más, probablemente pidan algo también de poder. Cuando ETA, cuando a través de su portavoz, de Otegi, que fue condenado por secuestro y tiene pendiente un asesinato, el juicio por un asesinato, el juicio por otros ocho secuestradores, públicamente, hace menos de un mes, ha dicho que queremos una España marxista, laica, y dice, y para todo, y republicana, dice, y para todo eso, lo primero que hay que hacer es romperla. No es una exageración, lo dice él. Es decir, lo dicen los socios del Partido Socialista Obrero Español, ya no de Pedro Sánchez, porque esto realmente es el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, toda persona que vote al Partido Socialista Obrero Español o que vote a sumar, que sepa que está ayudando a ETA y a los que quieren romper España, los que quieren romper la independencia judicial, la separación de los poderes, los que están permitiendo que no seamos libres e iguales todos los españoles, es decir, y evidentemente que miente, que es lo primero que has puesto, eso es algo obvio, es decir, que el Partido Socialista Obrero Español va a defender al débil, eso es mentira, es una realidad, pero es mentira. Que lo sepa el que vota al Partido Socialista y a sumar. Decía, os decía antes, literal, es decir, ¿os imagináis vivir cualquiera de los cuatro que estamos aquí ahora mismo en Cataluña y sentirnos españoles y ver lo que está pasando? Yo he vivido. Es decir, simplemente la situación, ¿hay alguien que habla por ellos? O sea, si el problema de esto es obvio, además estaba dentro del cuaderno de bitácora en el que este señor, este felón que hay en Moncloa, ya estaba predestinado de lo que iba a hacer. O sea, no es nada nuevo, no es nada nuevo que este señor mienta, no es nada nuevo que cambie de opinión como él dice, no es nada nuevo que haga determinadas maniobras inconstitucionales, es que es muy heavy, inconstitucionales para modificar algo que él ya, es que en ningún momento ha ocultado cuál es la intención de él. Es decir, ¿y qué es lo que tenemos que hacer los demás? O sea, tenemos que velar porque eso no ocurra, pero ¿quién lo hace en Cataluña? ¿Cómo lo hacemos en Cataluña? Hay que hay mucha gente que no piensa igual. Hay una amenaza de bomba en la sede de bomba. ¿Tú antes lo has dicho? O sea, esto ya ha empezado. ¿Cuánta gente no hay en el Partido Socialista? El disidente del Partido Socialista a sus socios etarras, al seccionismo, los que somos disidentes, los que nos atrevemos a decir algo, en esas tierras, en las vascas o en las catalanas, pues amenaza de bomba. Os voy a leer algunos puntos de este acuerdo que tengo en mis manos. Es el acuerdo entre el Partido Socialista Abre el Español y Esquerra Republicana de Cataluña para la segunda fase del proceso de diálogo, negociación y acuerdo. En el punto número uno se habla del reconocimiento de la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña que tiene una naturaleza eminentemente política. Dos, la necesidad de desjudicializar dicho conflicto y de dialogar sobre posibles soluciones en un marco de negociación equilibrado por todas las partes encontrando las vías políticas y democráticas para su resolución. Que las soluciones de fondo a las que se lleguen deben ser soluciones con un amplio consenso social y parlamentario, ojo, en el ámbito de Cataluña y que deben producirse respetando el principio de seguridad jurídica y los procedimientos y el ordenamiento democrático, el reconocimiento de la legitimidad de todas las posesiones políticas, posiciones políticas democráticas de los derechos y garantías de las personas que las defienden, así como el compromiso con el ordenamiento estatal e internacional en materia de derechos humanos, civiles y políticos. El respeto a los símbolos y las instituciones propias de Cataluña, especialmente la lengua catalana, que es uno de los principales instrumentos de integración social y debe también tener presencia y reconocimiento en todas las instituciones del Estado y también en los organismos e instituciones internacionales, particularmente de la Unión Europea. Por cierto, que a la Unión Europea ya le han tumbado alguna de estos deseos. Como que no se va a autorizar. A mí eso que he leído, fíjate que tampoco que todo debe ser democrático, ten en cuenta que en nuestra Constitución, a diferencia de la alemana, que se le llama en la jerga constitucional Constitución Militante, prohíbe los partidos que quieren pacíficamente tumbar esa Constitución. Dice, oiga, esta Constitución no me gusta, yo me la quiero cargar. Y eso en Alemania no se puede. Aquí sí, aquí mientras no lo hagas por la violencia, puedes decir lo que te dé la gana. Vox dice, yo me cargaría las autonomías, si lo hace pacíficamente, perfectamente. Yo me quiero cargar la corona, soy republicano, si lo haces pacíficamente, no hay ningún problema. La Constitución no está agrada. Aquí se puede decir. Ahora, varias de las cosas que hay ahí, lo que pasa es que la gente está muy escamada porque le entra en líneas. Dices, aquí, lo que he leído no parece tan horrible. Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente dice, bajo esa presentación tan pacífica y tan no sé qué, está detrás, luego, lo que decía usted antes, una imposición. Se está muy bien defender el catalán, pero cuando hay padres que quieren que a su hijo se le eduque en castellano, no le dejan. Pero aquí, eso no lo dices. Pero Luis, aquí, aunque naturalmente está estupendamente redactado, pero aquí estamos, lo estamos viendo absolutamente todo. O sea, simplemente... Perdón, y lo que has dicho de Lituania, que ha dicho, oiga, señores, aquí tenemos 55 lenguas, solo con 27, vamos de, vamos de, que no damos a más. De cráneo. Dejase, de catalán, gallego, vasco, lituano, corso, maltés, escocés, oiga, déjase de rollos, ¿no? Y no ha colado, no ha colado. Pero sobre todo, es que es increíble que digan, por ejemplo, en el texto, que la lengua catalana es el principal elemento de integración. Hoy en día, alguien que viva en Cataluña, o que viva en las provincias vascongadas, sabe que el euskera precisamente de desintegración. Es un elemento empleado por el secesionismo para que solamente tengan cargos públicos. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tumbado, de hecho, la obligación que ponía el Partido Nacionalista Vasco para el nivel de euskera en la administración pública, precisamente porque no es un elemento de integración. O sea, el idioma que está hecho para entenderse, el secesionismo y la banda terrorista ETA lo utilizan, PNV, ETA, Bildu, Esquerra, Republicana, Junts, utilizan el idioma como un elemento para no poder comunicarte como barrera. Pero no solamente el idioma y además como estamos con este acuerdo decía Luis Cueto, bueno, pues tampoco hay tanto ahí, hombre, vamos a recordar naturalmente que también está incluido el acuerdo sobre el traspaso integral del servicio de rodalías, de cercanías en español, que pertenece a Renfe que naturalmente en su momento se dijo que no, que es absolutamente inviable entre otras cosas porque además esas vías de rodalías, de cercanías de Cataluña naturalmente también tiene que ver con recorridos nacionales, o sea que también está incluido, está incluido la condonación de la deuda y hay una parte importantísima si me permitís en los que se dice en los acuerdos que van a dar ellos, ¿no? El voto a favor de este sentido adquieren los siguientes compromisos para la siguiente legislatura que se desarrollarán a partir de los ámbitos parlamentarios e instituciones en los que participan ambas fuerzas, PSOE y Esquerra. Uno, voto a favor de la investidura, bueno, pues lo damos por hecho, ¿no? Pues que todos los diputados, las diputadas y los diputades de Esquerra Republicana en el Congreso van a votar favorablemente a que Sánchez arruine cuatro años más el país. Culminar la desjudicalización a través de la aprobación de una ley de amnistía, es decir, que solucionamos el problema aprobando la amnistía. Ratificar e impulsar el diálogo institucional entre gobiernos sobre el futuro político de Cataluña mediante el diálogo político institucional a través de la mesa de diálogo, negociación y acuerdo con todo esto que naturalmente podéis imaginar. Y permitidme que en este punto número tres, al final de todo, porque naturalmente se hace tedioso leer literalmente un documento de esta envergadura, fijaros, dice, también debe abordar el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán. es decir, la soberanía está en Cataluña y se aprobará dependiendo de lo que digan los catalanes, no así el resto de España. Pero es uno de los pasos que seguramente seguidamente a la aprobación de esa ley ignominiosa se vaya a dar y que nosotros que el reconocer a Cataluña como un Estado soberano, es decir, que lo van a solicitar, pero en nombre de quien, del pueblo catalán realmente, de Cataluña no puede ser, es que es inviable. Hay una cosa que son cosas que son de perogrullo, pero lo saben ellos. O sea, el problema está en de qué forma, antes creo que decía Luis sobre la forma de dar un golpe de Estado. Y los golpes de Estado son cuatro, no hay más, es decir, el bueno cuatro, no hay dos, una que es por la fuerza y otra de una forma civilina, de una forma aviesa, de tal forma y malintencionada, como decía Cela en su obra. Es decir, aviesa y malintencionada. El tema está muy fácil, es decir, de qué forma puedo hacer, tenemos el ejemplo de Venezuela. En Caracas se hizo lo mismo, es decir, la ley venezolana, la ley, digo, la constitución venezolana fue reformada de una forma unilateral por el Gallardo que en ese momento dijo, se erigió democráticamente, democráticamente, en unas elecciones. Es el mismo paso, es decir, el que no quiera ver, que se ponga gafas y que vaya óptica a San Gavino. Perdona, Luis, escucha, lo que a mí me indigna es que haya tanta gente ciega en España y sobre todo a los que hemos elegido para representar a ese pueblo soberano, ¿sabes? no sean capaces de poder discernir o ver lo que está pasando. Y ellos lo saben. Hay gente que tiene más de una neurona. Es decir, entiendo. Es decir, sobre todo hay una cosa y perdona, ya termino el speech. Hay una cosa que es fundamental. Yo me dedico a la, yo soy una mínima parte del organigrama del Ministerio de Justicia porque pertenezco a él, estoy, soy abogado ejerciente y demás. Simplemente, el mero hecho de que yo tenga que ver que se están vulnerando lo que determinados magistrados que a mí me han dictado sentencias no valga para nada, me deja en claro Franco Bordo para seguir trabajando y ejerciendo mi labor. Y terminando con este acuerdo entre Esquerra y República en el Partido Socialista, en el cuarto punto, hablan de implementar una agenda de reformas y transferencias con una incidencia positiva sobre el bienestar y el progreso económico de Cataluña. A tal efecto, el presente acuerdo incluirá como anexos dos acuerdos sobre la financiación para Cataluña, ergo, la condonación de la deuda y sobre Rodalías. Es decir, esos dos puntos sobre los que el gobierno ha mentido de manera continuada. Hemos visto a sus ministras y naturalmente la hemeroteca quema los dedos. Podríamos ver también al presidente del gobierno, Armengol. Habilita todos los días hasta el 27N para la investidura ante la incertidumbre del pacto con Junts. Insisto, ¿hay incertidumbre o esto es una cosa teatral? Yo creo que el gobierno se va a formar y se va a formar con lo que se va a formar, con socialistas, con asesinos de ETA, con secesionistas catalanes y es con lo que se va a formar. Y ojo... El gobierno no, la investidura. La investidura. Y bueno, el punto es que volvemos a lo mismo. Hay una sentencia en firma del Supremo diciendo que Habilu forma parte de ETA. Llega al Tribunal Constitucional y dice que no se puede ejecutar esa sentencia porque puede violarse derechos fundamentales de gente que, hombre, que va a votar ese partido pero que no pertenece a ETA. No todos los votantes de Rivatasuna eran terroristas, pero apoyaban ese terrorismo. Y ahora, ¿qué vamos a tener? gente que cometió un delito, cometió un golpe de Estado y que robó dinero porque robar dinero desde mi punto de vista es que tú como presidente de la Generalitat o como concejal o como consejero de Economía de la Comunidad Autónoma de Cataluña tengas el dinero para hospitales, etcétera, y lo dediques a algo que es ilegal. Eso es robar. Bueno, pues todo eso, señores, queda de un plumazo gracias al Partido Socialista Obrero Español y a la gente que va a votar el socialismo y a sumar. Eso es lo que están... PP y Vox activan las instituciones para frenar la amnistía a la espera de la vía judicial. Ambos partidos movilizan todos los organismos en los que están presentes para intentar parar a Sánchez. Han puesto en marcha estos mecanismos el partido de Alberto Núñez Fijo ha activado su mayoría absoluta en el Senado, su poder territorial y su influencia en Europa. Para obstaculizar esta norma, los de Santiago Abascal promueven también medidas en todas estas instituciones, además de ampliar la querella contra Pedro Sánchez en el tribunal superior por los delitos de prevaricación, malversación y cohecho. Ahora, luego vamos a ver también que el juzgado de Madrid admite la demanda de una ciudadana en la que pide medidas cautelares contra la mesa del Congreso y grupos parlamentarios que apoyan la ley de amnistía para intentar paralizar su tramitación por posible vulneración. Bueno, varias cosas. Y tenemos más protestas. Vosotros sabéis que se montó la de Dios en el PP cuando Feijóo dijo que tenía que hablar con Junts, que era un partido muy legítimo, cuando estaba tonteando si a ver si le apoyaban o no, no sé qué, y habló del conflicto político catalán. Luego, a los 10 minutos dijo, me he equivocado, no me han interpretado bien. Pero aquí la gente cuando quiere el poder hace lo que hace falta y Puyol y Aznar hablaba catalán en la intimidad. Aquí ha habido de todo. Juan de Dios y yo lo hemos dicho en varios programas. Aquí el problema es la ley electoral que pone en manos de grupos minoritarios la capacidad de chantaje al Estado. Y eso hasta que no se cambie estaremos aquí toda la vida con eso. Pero bueno, entrando en materia concreta. Eso se pudo cambiar antes. Ya lo sé, el PP y el PSOE lo han podido cambiar 20 veces en 40 años. Con mayoridad, eso es lo que hubiera salvado esa capacidad de chantaje. Yo siempre le he dicho, máximo poder en tu territorio. Si ganas y tienes, mínimo chantaje nacional, sobre todo un partido que es independentista, que quiere romper ese país. Con lo cual, es que se suicida por nuestro partido. Ese tipo de ley está muy bien en cualquier país que no tenga un problema como hemos tenido. La pobredumbre es de tener tarras en España, tener un partido terrorista. Pero señores, señores, pero en lo que estamos y en lo que están esperando los telespectadores, estas medidas de presión, estas manifestaciones, estos colectivos de los que vamos a hablar seguidamente, verdaderamente, ¿pueden hacer algo? ¿El Partido Popular y Vox de manera juntos, unidos, como quizá deberían haber estado siempre, ¿creéis que pueden hacer algo ante esta situación más allá de lo que viene siendo culturalmente las cosas? Yo creo que esto solamente se va a poder parar en las calles y en las comunidades autónomas. Y me explico. En las calles, porque desgraciadamente las instituciones que son las que tendrían que parar esto, y me refiero al Poder Judicial, me refiero al resto de instituciones que están para eso, para defender la libertad e igualdad de todos los españoles, que es lo que ahora mismo se está rompiendo, no lo van a hacer. Entonces, hay que estar en la calle. Y lo segundo, evidentemente, las comunidades autónomas que son la mayoría de las comunidades autónomas en España, que no están en el poder socialistas y comunistas de sumar, pues tendrán que decir, señores, en lo que les digo, que yo por aquí no voy a pasar. Pero no pueden. No voy a pasar. Bueno, hay un momento, Luis, hay un momento en el que cuando me empiezan a robar y quien me roba es un asesino. Tal cual. No, no, sí, sí, sí. Las redes de juego son... No, 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 las reglas de juego... No, no, claro, es que es eso a lo que vamos. Es que la ley de las selvas que Otegi, alguien que ordenó el asesinato de mi hermano, va a gobernar sobre mí. Entonces, yo tengo legítima defensa para decir, a mí un asesino no me gobierna. Lo siento muchísimo, yo hasta aquí he llegado. A mí no me gobierna un asesino. No me gobierna un tío... No, 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 pero vamos a ver, Luis, pero vamos a ver... Es que te pergullo. Si el problema es que han tomado, están tomando el Poder Judicial, han tomado el Tribunal Constitucional, han tomado el Tribunal de Cuentas y entonces van a decir, oiga, que usted es de Vox, usted es ilegal. ¿Por qué? Porque defiende la Unidad de España. Es que vamos a llegar a eso. Te recuerdo que quien dijo vamos a gobernar la Sala Segunda Supremo por la puerta de atrás fue uno del PP, cosido, exdirector general de la Policía, nadie del PSOE. Digo, que quien dijo esto de que voy a manipular y quien lleva negándose a modificar el Consejo es el PP. Lleva cinco años. Pero Luis, si es que, a ver... Es el PP, no solo el PSOE. En tu mentalidad de sumar, en tu mentalidad comunista, tú piensas... Oye, de comunista nada, a mí... O de sumar, ¿no? O de sumar. Tú piensas que si el PP ha hecho lo mismo que el PSOE, entonces estamos en tablas y no está mal hecho. No, lo que está mal lo haya hecho el Partido Popular que lo ha hecho como derogar la doctrina Parot o el PSOE, robar a Manzano. Vamos, otra cosa, pero la historia del PSOE es el robo. Y del PP. Es el robo y el PP. Pues eso... Pero más reciente la del PSOE. Eso no hace que el robo sea bueno. Tiene razón. Pues ahí está. Entonces, el problema es que tenemos a ladrones, a ladrones, gente que ha robado, que se le ha dado un dinero público para hospitales, para cercanías, para educación, que se lo han gastado en un golpe de Estado. Eso es robar. Eso es robar. Y ahora la ciudadanía, los partidos políticos, los colectivos se están uniendo para manifestarse, se están uniendo los partidos y también de pronto aparece esta noticia que les daba en un juzgado de Madrid como admite y quisiera, tenemos un abogado, preguntarle, admite la demanda de una ciudadana en la que piden medidas cautelares contra la mesa del Congreso y grupos parlamentarios que apoyan la ley de la amnistía para intentar paralizar su tramitación por posibles vulneraciones de los principios de los derechos fundamentales. ¿Qué importancia tiene esto? Tú eres abogado en ejercicio y yo creo que no en ninguna parte, pero opina tú. Tiene escasa repercusión, pero sí que es verdad que es paradójico que estemos hablando de esto. Sí, sí. Es decir, que en el siglo, en el año que estamos viviendo es cero. Eso no va a ir a ninguna parte. A ver, es que date cuenta que dentro de lo que es el sistema judicial y sobre todo que ahora mismo de momento el único órgano el que, entre comillas, no está tocado por la desfachatez del gobierno en funciones que tenemos es el Poder General del... José Juan. Y ahí es, de momento es el único parapeto que tenemos. El otro día en la apertura del año judicial lo dijo muy claro uno de los descendientes de Castantoveña. Es uno de los juristas más importantes que hemos tenido en el siglo XVIII, en el siglo XIX en España, en el siglo XX. Es decir, y lo decía de una forma manifiesta que está en una situación de que jamás, jamás, cualquier magistrado de los que hay mayores y de los juristas que ahora mismo tenemos se acaba de salir un comunicado ayer o antes de ayer me lo pasaron después del Día de Todos los Santos de un montón de juristas, digo, entre ellos están para Brown que precisamente no tiene ninguna tal pero compañeros que están y dicen pero a ver, nos estamos yendo al garete por una sencilla razón. Es decir, que en el momento que tú apruebes una ley que está basada en algo que es ilegal o inconstitucional y sobre todo que reprueba lo que otro magistrado o un tribunal que ya es todavía peor es decir, ha fallado en su momento es dejar sin sentido absolutamente el ejercicio de nuestra profesión y el ejercicio de la judicatura. El poder judicial se revela de hecho en un demoledor comunicado la Asociación Profesional de la Magistratura avisa de las irremediables consecuencias para España de la amnistía. La amnistía será el principio del fin de la democracia al hilo de lo que decía Fernando Fanego La APM no es el poder judicial es una asociación de unos cuantos jueces sobre 4.000 jueces están afiliados 2.000 2.000 pasan de estar afiliados de los 2.000 1.000 algo son de los jueces de derechas la APM hay unos cuantos que son los jueces de izquierda que son jueces para la democracia y hay unos cuantos que son de la Francisco Victoria no es poder judicial es una asociación de unos cuantos jueces que tienen su ideología Don Luis mira sea la ideología que sea cualquier individuo tiene su ideología y es legítimo que una persona aunque sea magistrado tener no escúchame no tener su propia ideología lo que sí que está claro que el que el señor quede fundamentado una sentencia tiene que aplicar e interpretar los preceptos y esos son listos todos pero tengan la ideología progresista o conservadora pero saben perfectamente que tienen que interpretar la norma y si esa norma ha sido vulnerada ¿qué piensa una persona que tenga que dictar una sentencia en contra de su voluntad en contra de lo que le están diciendo es que no la ha impuesto no la ha impuesto un poder la impone el parlamento sí o sí Don Luis que te vuelvo a repetir lo normal no escucha estamos viendo que quien impone ahora mismo la ley es el ejecutivo es el poder ejecutivo el que prepondera sobre lo hombre es una sentencia firme que se condena por todas las cosas por la norma ¿por qué se va a aprobar la ley de amnistia? usted cree Don Luis usted cree a Puigdemont no le han podido condenar porque estaba en rebeldía han condenado a Junqueras y a Junqueras le han indultado ¿el indulto es una vergüenza? pues puede que sí puede que no pero es legal tanta vergüenza como que el ejecutivo se haya reunido con una persona que está prófuga a la justicia que a usted no le iban a dar la misma cobertura que sí que sí que no es ilegal es una vergüenza pues no pues entonces lo que no es normal es que el poder ejecutivo se prepondere sobre el poder judicial y legislativo que es el que tiene legislativo es el que tiene que dictar la norma sí, sí, en el Parlamento lo que usted me diga pero no, pero escucha hay una serie de juristas sobre todo los que aplican y interpretan la ley que son los magistrados pues seguimos en la línea de los magistrados aunque alguna bola se le escapa al trilero la audiencia nacional envía a juicio por terrorismo a los CDR justamente a los mismos que quiere amnistear Sánchez Carlos Cuesta periodista muy buenas noches muy buenas ¿qué tal? ¿algo tenía que salirle medio mal al trilero? ¿no? bueno, algo y cuidado porque puede ser el anticipo de que le vaya a salir algo más importante mal que yo creo que es la parte más importante de la noticia aquí va a haber una pelea o sea, todos sabemos que evidentemente los jueces que están llevando cada una de las causas en las cuales están inmersos los 4.000 esta cifra anulada yo es que la ha dado un señor llamado un profugo y delincuente llamado Carles Puigdemont que ha asegurado que los amnisteos serían 4.000 cada uno de esos jueces tiene una serie de herramientas para exigir algo de cordura en lo que evidentemente es una voladura constitucional que es la ley de amnistía una, damos todos por hecho que no va a servir para nada que es evidentemente el recurso previo trasladado al tribunal constitucional está cándido con de Pompido ya lo denominan incluso internamente lo denominan al tribunal constitucional como la sala 7.4 7 de izquierdas 4 de todo el resto esto ya no es ni izquierda ni nada y todo el mundo da por hecho que ese recurso no va a servir pero cuidado porque hay una segunda herramienta que es elevar el tema como cuestión prejudicial al tribunal de justicia de la Unión Europea lo que acaba de hacer la audiencia que es confirmar el procesamiento por causa de terrorismo hace que evidentemente el terrorismo como tiene derecho europeo pueda ser considerado por el tribunal de justicia de la Unión Europea como causa europea entonces la amnistía no estaría exclusivamente borrando y legitimando delitos sobre el derecho nacional lo estaría haciendo sobre el derecho europeo y a partir de ese momento los jueces claro que pueden invocar el tema de terrorismo para llevarse estos casos como recurso previo al tribunal de justicia de la Unión Europea en la misma línea no está de acuerdo nuestro Luis Cueto no hay derecho penal hay derecho mercantil hay derecho no vamos a ver a ver esto que yo estoy diciendo está ya recogido como argumentario por parte de la asociación de fiscales que lo han trasladado directamente a la Comisión Europea así es Carlos pero vamos a ver bueno varias cosas primero con gran sagacidad o cara dura depende cada uno como lo diga el gobierno ha conseguido que en las instituciones europeas se rebaje de grupo terrorista a grupo peligroso no sé qué coño han dicho no bueno vamos a ver eso no es así en el informe que se envía por parte de Europol a España se ha conseguido rebajar lo cual no indica que Europol lo haya rebajado evidentemente en su calificación interna otra cosa es que si se empeña el gobierno no me envío un documento que puedan coger los periodistas españoles va y resulta que le dicen bueno si a usted le hace mucha ilusión que yo se lo borro en sus páginas se lo borro en sus páginas bueno yo creo de verdad que ojalá tú tuvieras razón porque hay más instancias en juego pero yo creo que con la coña de la amnistía si es que al final se aprueba que para mí lo grave es que sea sin contrapartidas ni los CDR ni los 4000 funcionarios ni los que han malversado fondo ni nada van de rositas todo pero si a ver Luis yo no sé que no va a dictaminar un juez europeo lo que sí que es es lo que dice la asociación de fiscales que ya lo ha elevado como documento a la comisión europea lo que sí que es es lo que dice el documento de la asociación profesional de la magistratura que recoge exactamente lo mismo y lo que sí que es es lo que recoge el documento que se eleva este lunes al pleno del consejo general del poder judicial donde aparece también la invocación al tratado de la unión o sea yo el que vayan a decir los jueces europeos no lo sé lo que va a decir el presidente del tribunal constitucional el alcaldio Conde Pompidou puesto a dedazo por la izquierda sí que sé lo que es y lo que sé es que va a ratificar una decisión política porque en estos momentos se está vulnerando una separación de poderes Carlos Cuesta muchísimas gracias por atendernos una noche más en este en tu programa El Mundo al Rojo gracias y feliz fin de semana un abrazo lo mismo gracias muy buenas noches la guardia civil y la policía se manifiestan en contra de la amnistía nos apedrean institucionalmente sigo echando leña al fuego contándole a los espectadores y también a nuestros colaboradores que desde luego España nos está quedando con los brazos cruzados es que con un tema que ha dicho que me parece muy grave que ha dicho Luis que lo que le parece más grave es que haya amnistía sin contraprestación no a mí lo que me parece grave es que no haya justicia en España es decir la amnistía significa la amnistía significa que los delitos que han cometido estos señores cuando los jueces han dicho que ha sido un delito cuando la policía ha sido apedreada pero les han tirado cócteles Molotov y recuerdo que el cóctel Molotov se inventó en Finlandia para parar carros de combate soviéticos no es cualquier cosa un cóctel Molotov cuando recibieron esos cócteles Molotov y los jueces sentenciaron estas personas son culpables y algunas de ellas han ido a la cárcel lo que está diciendo en la amnistía es que eso no era cierto no era un delito eso es lo que está diciendo la amnistía ¿qué significa eso? que no deja de haber justicia no es un tema de contraprestación es que Luis Vox yo Juan de Dios Dávila luchamos porque haya justicia no porque es que el Partido Popular ha hecho eso también y el PSOE también entonces lo dejamos en tabla no, no, no nosotros luchamos por lo que es justo por lo que es la libertad por lo que es la igualdad de los españoles y cuando empezamos como sumar allí donde estás o los socialistas y decir no, es contraprestación prefiero ser injusto si tengo una buena no, no, no es que eso es inapelable Fernando quiere meter cuchara no se puede consentir no, simplemente deciros una cosa desde el punto de vista jurídico desde el punto más digamos estricto es decir se revoca una sentencia que viene firme por una ley que está hecha por el Poder Ejecutivo es decir escucha, deja absolutamente escucha, no decir porque da tu cuenta que hay gente que está que está sentenciada que ha cumplido la condena o está cumpliendo la condena y que me dices de los policías que alguno ha sido procesado por este mismo es decir que se encuentra en una situación de decir pero bueno es que absolutamente hay un hay un yo entiendo lo que quieres decir de ley hecha por la Ejecutiva porque es verdad que los gobiernos mandan y los parlamentos hacen así y lo que le dice el jefe del partido lo hacen y el parlamento no existe y entiendo lo que quieres decir pero formalmente ellos no aplican no interpretan la norma es que no interpretan la norma es que tú imagínate que tú has sido uno de los de los que de lo que has depuesto en la sentencia digo de la gente que ha sido condenada pero el derecho penal favorable al reo igual que con la coña de sí y así pero que me estás contando que la ley de amnistía está para cuando en su momento se hizo evitar males mayores o de entrar en un periodo que nos ha servido durante casi 30 no más de 30 años de una estabilidad pseudoestabilidad democrática es súper discutible tienes toda la razón fijaros en lo que dice un policía del 1 de octubre dice no podemos entrar en la ley de amnistía dice no podemos estar en el mismo saco que los terroristas y es que hay que recordar que con esta ley se está equiparando a los agentes que actuaron con un mandato judicial es decir que los mandaron a Cataluña y además en el Piolín esta idea estupenda de la vicepresidenta en lugar de mandarlos en un buque de la armada como Dios manda pero aquí la Soraya sale de Santa María que Agustito tiene que estar pues recordamos que se fueron allí por mandato judicial y cumplieron órdenes bueno pues de alguna manera se les están equiparando con otros encausados por terrorismo señores pero hemos llegado estoy equivocada corríjanme que la policía por hacer cumplir y velar por la seguridad y la libertad de todos los españoles y ahí en especial en Cataluña ahora van a resultar que hay que condenarlos a ellos culpables van a ser culpables y sin embargo los que tiraron los cócteles molotov los que hicieron los que robaron que insisto robaron una palabra más fina es malversar fondos robaron robaron dinero público para dar un golpe a esta en lugar de dedicarlo a la educación en lugar de dedicarlo a los hospitales los robaron eso va a ser bueno va a ser el ejemplo a seguir al ladrón al asesino a Otegi eso es lo que predica Partido Socialista Obrero Español y sumar el que vote esos partidos que sepa lo que está votando tengo que proponeros un plan estupendo para este fin de semana antes Fernando nos preguntaba ¿qué tal? ¿qué planes tenéis? bueno pues para el próximo sábado 4 y para el domingo 5 de noviembre planazo se celebra en el pabellón de cristal del recinto ferial de la casa de campo de Madrid la feria del coleccionismo militar no solo militaria compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos militares uniformes medallas documentos libros fotografías maquetas juguetes banderas cascos que más lo que pidáis lo vais a encontrar allí y además exposición de vehículos militares de época grupos de reconstrucción histórica asociaciones y hermandades de veteranos de las fuerzas armadas zona airsoft con galería de tiro para los peques y exposición sobre Blas de Lezo con más de 200 metros con dioramas uniformes cuadros banderas y estatuas entrada donativo para la fundación Don Rodrigo hoy vamos a hablar de esta fundación en el mundo al rojo siete euritos la entrada niños menores de 12 años gratis más información en no solo militaria punto es nos vamos con unos buenos consejos publicitarios retomamos enseguida y ni se muevan porque tengo que contarles cosas de enjundia bien gordas ya verán una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol